y acá estamos a la dulce tera bueno llegamos a las rosas no sabíamos qué día era y era fin de semana sábado por lo tanto andrea quería venir a conocer una feria muy grande que hay aquí en las rosas con comida con artesanos con ropa con bilingüirín y después te voy mostrando un poco todo lo que hay es grande grande vamos a ver estamos a la dulce espera porque la andrea se quedó sin plata conseguimos un cajero ahí en la esquina pero nosotros estamos acá en la espera no estamos la espera no estamos la espera esto es lo que hacemos cuando la andrea se va de shopping también todos parados con las correas bueno a ver si te puedo mostrar un poquito acá dejamos el coco en un estacionamiento casi metros como te decía dejamos el coco en el estacionamiento y nos vinimos quizás hagamos noche en el estacionamiento bueno vamos a dejarlo acá y ahora en un rato te recorro y te muestro cómo viene la mano vamos a dejarlo acá lo añadid Diskussion vamos a, vamos a dejarlo en un estacionamiento como sí nos segredimos el desarrollo va a ser imposible por ahí filmar mucho porque los perros es imposible pero bueno, acá tenés el centro este es el centro de la plaza ya se siente la comida toda esta zona es de ropa de artesanías y por los alrededores por afuera de la plaza hay diferentes puestos de comida así que vamos a buscar algo para comer y como era medio de imaginarse me fui de la plaza de las rosas de donde está la feria porque hay mucha gente y con los perros es imposible así que me vine acá a una partecita del arroyo caminando y me encontré con un sendero que es Sendero Los Gilgueros así que vamos a ver de qué se trata esto acá tenemos amiguito y nos vamos ya antes de que se arme uy, lo agarré cagando el cotito bueno, vamos a ver de qué se trata esto el sendero es todo así entre caña también árboles re lindo por ahí te cruzas algún puentecito por ahí los amigos del cotito que se hizo que peleador que dice chiquito pero acá vamos a boca y llegamos a las conanas las conanas son el lugar donde los aborígenes come chingones realizaban sus trabajos de molienda de granos para su alimentación verán es una piedra muy grande donde tiene morteros por diferentes lugares una escultura lástima que no dice quién la hizo y hasta aquí llegamos porque la rosita ya pide sombra y dice que le va a echar en todos lados así que vamos a prender la vuelta y hace un rato arrollito nos sentamos tranquilo y vemos qué hacemos como lo llevas cotito como lo llevas cotito y hemos vuelto esta vez sin los perros pero esta parte de gastronomía vamos a ver si ya estamos tomando una cervecita de quinoa de quinoa de la marca y vamos a ver qué comemos a ver mirá se muere bueno todo se ajustó justo te firmé la cerveza acá tenemos miel papá uy pasé todos los puestos allá de comida mmm empanadas muchísima variedad la andrea la perdí y era la que ya había enfocado allá va yo ella enfocó creo que vamos a comer unos tacos creo porque ya le puso el ojo a los tacos aceite de oliva empanadas empanadas plomo de carnera y la perdí otra vez a la andrea bueno debe andar por ahí adelante acá tenemos hamburguesas martándrez a la pizza oh no es ojo papá aquí tienes empanadas si pudieran qué manera de ver olores acá olores ricos olores ricos ah yo la encontré la andrea de fritos de hervidos de vegetales a replicar vamos a replicar y encontramos lo que vamos a comer acá tenemos una salsa de nueve de bajo perejil entonces la criolla barbacoa y picante todo ¿yo crees? sí ¿todo por mil o dos por mil quinientos? bueno ¿eh? dos por mil así es ahí tenemos ¿cuál es el té? 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 uno mil o dos por mil quinientos bueno ya entonces acá te dejo porque voy a seguir degustando la cerveza que está muy rica y nos vamos a comer el taco ¿no? unos tacos me encantan los tacos así quedó el plato de la Andrea rico el taco rico un enchante con el chorrito da como mal es taco el taco se come con los dedos ella quiere cubierto no, no tiene mucho relleno y el taco era muy poquito y el relleno era mucho me acerco me acerco porque hay música en vivo y para que no se escucha ah que puede ser que o el taco era muy pequeño y el relleno mucho o la boca chica y el relleno ¿no? ponele pero ya estamos viendo estamos viendo si vamos a comer un sándwich en el terner ahí que estaba bueno también o las variedades las variedades de comida no sabes con qué quedarte todo tiene una pinta buenísima tenés orgánico tenés intact tenés contact tenés con todo el colesterol te imagines y con toc tenés de todo tenés pescado hay que dice raba ¿cómo se llama eso que te gusta a vos a mí, no? la paella la paella la paella la viste recién recién viste la paella una pinta esa paella bueno sándwich de bombiola de vacío hamburguesa salchicha alemana comida alemana también hay varias salchicha suiza humita y locro recién me dice Andrea ¿con qué seguimos? y le digo a mí yo acá tengo un humita dice y yo no sé si no le entro una humita la cerveza esta artesanal ¿qué marca es? quinoa los chicos eran de San Pedro San Pedro creo que dice lo voy a googlear y voy a dejar no, no les prometo nada porque como ando sin internet y estoy editando el video si lo edito el 30 de agosto les dejo la dirección y les dejo acá información hago una pausa ahora y van a tener la información de ello si no tengo conexión a wifi lo googlean lo googlean meten cerveza quinoa muy rica sí, en serio es tomable es liviana por ejemplo esta es una ipa guay que me dijo que era de trigo con ipa cuando me hizo toda la explicación pero bueno es como una ipa para los que no le gustan porque sea muy cortica pero liviana sí, tomable sí, por ahí la característica de la ipa muchas veces es que es muy cítrica y a Andrea no le gustan los cítricos entonces esta no, no es cítrica lo cítrico lo perfumado lo perfumado y esta no esta es lo tomas dos tres es el lúpulo es el lúpulo pero bueno es suavecita es rica yo hasta ahí ella está chocha yo tomable toda la tarde la amo bueno vamos a ver con qué continuamos en este Martín se habrán dado cuenta no hablé porque me salió un ojo de la cara que tenemos mantiparras nuevas ¿por qué tenemos mantiparras nuevas? porque el lúpulo la vicio fue en el río y entonces tuvo que comprar y bueno y yo por osusis soy muy muy sensible a la luz solar entonces yo todavía estaba bien a clave lo pasaba con una óptica y terminé comprando unos antiojos y fue así fue uno y dame dos mirá tenemos casi la misma forma está buenísimo donde pasa el anti-refle y que más todas las cualidades todos todos los anti anti-refle polarizado envolvente vos estás con esto pleno sol desierto del Sahara y no te entra una gota de luz mirá yo te hago una demostración por ejemplo en este momento estoy así yo estoy con los ojos abiertos y me los saco y no veo no veo por las graduaciones del sol que está o la cementa no sé mirá me pongo esto y tengo los ojos así pero bueno entonces vamos a ver si comemos algo más yo como comí llené botas y no pasa que hay mucho hay mucho y querés comer todo eso es lo que pasa no es que tenga hambre querés comer todo bueno vamos a ver que seguimos haciendo y vamos a ver que seguimos viendo y vamos a ver como sigue todo esto en Villa Las Rosas ahí está no me acordaba cómo era el lugar Villa Las Rosas hoy es sábado la feria no sé si es los sábados o todos los días pero es una movida es solamente el sábado dice la Andrea no tiene cómo justificar eso pero dice que es los sábados o el fin bueno tapame la cámara dos tres acá está una arepita arepa pregunté cuando la feria y me dijeron que jueves y sábados en temporada y fuera de temporada solo los sábados así que bueno a degustar ahí tenés toda la información que necesitabas a ver si estas arepas son como las que comía allá por Santander en el norte de Santander en Pamplona y todas esas zonas no sé no sé si van a hacer si va a tener ese mismo sabor así que vamos a probarla a ver mirá y terminó la feria y se nota en la plaza uy no quedó nadie bueno a ver hoy te estuve mostrando que acá estaba lleno de gente y fíjate que ahora muy poquitito muy poquitito bueno bueno ahora vamos te decía recién que no sé si salió porque estoy sin con el celular a mano depende lo que haya nos quedamos depende lo que haya nos vamos o no vamos a ver qué pasa comer creo que no vamos a comer nada allá y salimos de Villa Las Rosas camino sur y por entremedio de Merlo no me preguntes por dónde porque no me acuerdo dijimos vamos a buscar el río y nunca encontramos el río encontramos unos policías que nos mandaron a un lugar uno de ellos me dijo andate ahí un puente de hierro que es muy lindo para sacarse fotos llegamos al puente pero justo había una camioneta delante nuestro que era el dueño de la estancia no me acuerdo no me acuerdo el nombre del don y no me acuerdo el nombre de la estancia pero a todo esto rápidamente me dice ¿qué anda buscando? le digo anda buscando el río dice no acá el río tiene muy poquitito dice yo tengo un ojo de agua y acá me trajo el ojo de agua mira le voy a mostrar aparte me hizo entrar la estancia tienen que ser los días que quieran ahí tenés leña si quieren hacer fuego después terminamos conociendo gente del 30 de agosto conocí al Paco Spine porque el Paco le había alquilado unos campos cuando anduvo acá con las cabras este es el ojo de agua que tiene toda una vertiente un agua lo que pasa que a vos te vas a aparecer vuelvo a afirmar porque apreté mal el botón parece sucia pero no sabes lo que es eso ahí adentro es agua mineral prácticamente espectacular esta no nos hemos metido si sacamos agua para llenar el coco no nos metimos se nota que es un agua extraordinaria nos metimos acá ahí cerquita está el cruz el río con cara en este momento con muy poquitita agua pero eso nos bastó para refrescarnos yo le tengo le tengo idea a meterme pero tengo ganas de meterme porque hay unas partes de un metro cincuenta y se nota que está pero súper limpita así que hoy usurpamos un campo como podrán ver ahí está la rosita tenemos unos pinos el casco de la estancia está de ese lado nosotros estamos acá el río está ahí a 6 metros y toda la estancia por nosotros se ven las sierras por allá abajo espectacular almorzamos nos refrescamos y ahora vamos a ir creo nos dijeron que había una cascada acá cerca así que vamos a ver si la encontramos para mostrártela vamos a ver qué pasa viene no sabemos cómo vamos a seguir pero vamos por la cascada bueno y arrancamos lentamente desde el campo de este hombre que después voy a preguntar el nombre si no lo vemos ahora y que los dejo en los comentarios ya andan los perros capaz que los crucemos capaz que ande acá toda esa zona él nos dijo que se llena de agua todo esto cuando estamos transitando hace 3 años estaba lleno de agua hasta que se llena de agua se llena de agua más como te dije recién él había sido el que nos invitó acá a su campo hay un ojo de agua si hay un ojo de agua Paco si me estás escuchando no había cuando vos estabas que viniste acá a romper los huevos y a sembrar el palmo y no sabías nada y yo pensaba que con vos iba a aprender pero no, y todavía no aprendí un carajo así que si venís volvés pasa a saludarme así que bueno un agradecimiento acá a Alejandro porque realmente nos cruzó en la entrada de su campo y nos invitó y sinceramente hoy la pasamos espectacular, descansamos tranquilos si quieren quedarse no hay problema tengo lupa en tu parte pero no hay problema vamos a ir avanzando poco a poco listo Alejandro que lo pasen bien y vengan bien y pasenla lindo y saludame a los Martínez no te olvides a Martínez a toda la gente del 30 que te conoce y allá a la comería los comeros los conozco los comeros los conozco todos estos están todos con el ventilador violones y te, 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 te vamos a acomodarte acá así nos fuimos chau, 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 chau provincia de Córdoba estamos por entrar a San Luis y tú, chau, chau, chau Gracias por ver el video.